Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros sean todos bienvenidos Tiro de esquina, pero bueno, ha estado más cerca, el Inter comenzó bien, arrancó bien, arrancó bien, arrancó muy bien Cerca es, le pudo haber pegado, creo que se la desvían, creo que se la desvían un pelín, no, no sé si le pegó mal Bien ahí, oh, qué buena jugada, vamos Suárez, Suárez, vamos Vamos, vamos, cayó el primero de la noche, como tenía que ser, una jugada Messi, Messi Suárez Un clásico toquetero, tenía que ser, tenía que caer, tenía que caer Una buena jugada que se fabricaron ahí, se iba medio cayendo Suárez, pero alcanzó a recuperarse y se paró Y la pica, entre las piernas, si no me equivoco, se le metió al portero En la jugada, ahí le queda, solo, bien, ahí fuera el lugar Hermoso, hermoso Y entre las piernas, se tenía que decir y se dijo, hermoso La combinación fue perfecta, vio que me estaba en su espalda, hizo la corrida Bien ahí, bien ahí Fue a dejar un solo, no era fuera de lugar, mamón Fíjate, acaban de fallar un gol el Nashville Pero creo que no era fuera de lugar, y todo por la culpa de la defensa del Inter Miami Que se quedó parado, se quedó parado, a ver No, sí, sí, era fuera de lugar, sí, era fuera de lugar Sí, una, una, una rayota de fuera de lugar Qué buena ahí, se mete Gómez La tiene Messi ¡Vamos! ¡Vamos! No, ya te dije, gol de Messi, gol de Suárez Papá, esto se terminó Ah, vale, recién empezaba Entonces ya me puedo ir yo Ya, ya, cerramos stream Muchas gracias por haber estado aquí Ahí está, ya era hora ¿Ya era de finalización de acá? Ya era de finalización Ya, 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 nos vamos Ah, mentira, mentira, mentira Vamos a ver la repe, chicos La hizo bien Gómez, creo Le quedó ahí a Messi La hizo bien ahí, se animó, se animó a encarar Le quedó el balón Le levantó, le quedó a Messi por suerte Y Messi frente a la portería, papi A quemarropa Complicado que la vaya a fallar Mira nomás Qué chula la de Francia Bien cortada Ahí quedó, ahí quedó Ahí quedó Calendar, mientras vengan despacito y a las manos Va a pararlas todas Calendar vive con la idea de que si me regresan Yo lo voy a botar para donde caiga Le guarrón del cuello ahí No tiene miedo que lo muerda este tonto Casi le hace la matalión ahí Casi le hace una matalión Así Ahí está, se viene, se viene Vamos, vamos Gómez Ah, bueno Ah, bueno Relájate, Gómez Y tiro de esquina Ah, hoy sí está dando un buen partido Gómez Hoy sí está dando un buen partido Gómez Y se lesionó Se animó, se animó, se animó Y se acalambró, viste, re triste Se iba, buen tiro de Gómez Buen tiro de Gómez Ahí Potente Arriba Nuevamente Nuevamente el bigote del actor No, por nomás la La desvió Guarda, guarda Guarda Uff No, no Uff, la desvió su propio jugador Bien ahí Qué estuvo cerca Pero la desvió uno mismo de ellos Le estorbó Cayó el error ahí, chicos Pero tuvieron a nada de mojar, eh Estuvo a nada de mojar el Langeville Vean el centro ahí del Ese medio Cuando se pone a jugar ese pinche tonto Ahí Uy, qué bueno que le pegó mal Y bueno, ahí ya La cortaron Pero a nada, hermanos Se dio un tiro de esquina A nada Largo al segundo poste Recentro Queda el balón Uy, Calender Guarda, guarda, guarda No mames Se mamó Calender ahí A quemarró para sacó No sé si marcaban falta Pero Calender sacó A quemarró para el gol De frente, papá De frente, papá Tienen que pasar la repe Porque tienen que ver esta pinche A ver, a ver Pónganme la repe, perros Se amandaron en el centro Se amandaron al segundo Quedó el balón botando ahí ¿Miró? Era fuera de lugar igual, creo Ah, sí Creo que era fuera de lugar Pero aún así, ¿no? Creo que la segunda fue fuera de lugar Y... Buena, buena, Taylor ¡Dásela! ¡Métela! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Wey! ¿Por qué no le tiraste tú? Créselo O sea, literalmente No había ni necesidad De haberla regresado Hijo de tu reverenda Créselo ¡Vamos! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Golazo, papá! ¡Golazo! ¡Golazo, papá! ¡Qué buen cabezazo de Taylor! Ok, ya me arrepentí Lo que dije hace rato, Taylor Hoy te defiendo ¡Vamos! 3-0, amigo 3-0 ¡Vamos! Esto ya está más que escrito Más que anotado Se acabó ¡Buen partido! ¡Vámonos! ¡Vete, Suárez! ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! ¡Wow! Si lo hubiera metido Cortaba de string ya, eh Le pegó con todo Y lo ha ido 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Poquito, poquito Se hubiera hecho Por acá Poquito ¡Toma!